¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, año 2023, no lo puedo creer. Bueno, y primer entrenamiento del 2023, así propiamente dicho. Vamos a hacer un buen entrenamiento de voz mixta. Este 2023 me parece que es el año para que desarrolles esos medios complejos, para que saques esos quiebres y logres un pasaje homogéneo. ¿Estás listo? Bueno, pero antes apretá en suscribirte para enterarte de todos los videos que hago cada semana. Si apretás en la campanita, te enterás en el momento específico en el que subí el video. Y si querés un poco más, querés clases conmigo, apretá en unirte. Y nos vamos a encontrar semanalmente para trabajar juntos y para que sigas creciendo técnicamente. Vamos a empezar. Vamos a empezar primero con voz de pecho. ¿Por qué? No sé, me escucha el piano. Y empezamos haciendo... ¡Que me encanta eso! ¡Vamos! ¡Va! ¡Directo! ¡Vamos! Subo Seguimos subiendo ¡Energía! ¡Una más! ¡Késte! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Siguieron ustedes! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Y el último! ¡Mum, mum, 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 mum! Muy bien, primer ejercicio, empezamos a despertar lo que sería la voz conocida como voz de pecho o modal o, bueno, hay un montón de nombres. Vamos con el segundo ejercicio y ahora nos vamos a activar el brillo, activar el tuang para que podamos mezclar luego correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a hacer me, casi como me, medio oveja. Ese sonido bien, bien molesto, también pueden practicarlo con miau, 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 si quieren, ¿sí? Yo empiezo aquí y los varones pueden empezar aquí. Y sería así, mirá. Ne, vamos. Ne, siga mojando este lugar. Ne, sientan toda esa resonancia. Ese brillo, esa estridencia. Recuerden que no tiene que sonar lindo, ¿eh? Ne, sientan toda esa resonancia. Vamos, un poco más. Eso, vamos, un poquito más. Ne, busquen ese brillo, esa resonancia. Ne, busquen ese brillo, esa resonancia. Ne, busquen ese brillo, esa resonancia. Tenemos que activar ese estrechamiento del esfínter ariepiglótico que genera el tuang. Tercer ejercicio. Seguimos con el tuang, uno más, pero vamos a ir arriba. Ahora, el ejercicio anterior era un poco más pesado. Y no lo digo pesado como una pesa pesada, pero más o menos. Porque ahora vamos a ir hacia arriba y quiero que afinen el sonido. De la siguiente manera, miren. Lo vamos a hacer. Uy, estoy muy grave. Uy, qué rápido, Pili. Sí, sí, re rápido. Principalmente les digo por qué estoy haciéndolo tan rápido. Porque no quiero que piensen. Porque la voz mixta es liviana. Y si ustedes lo pesan demasiado, lo piensan, a veces no sale. Hombres aquí, o los más graves. Empezamos bien abajo porque vamos a ir bien arriba, ¿sí? ¿Estamos listos? 5, 6, 7, y va. Vamos con la agilidad. Va. Eso es. Ney, 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 ney. Sigan así finito arriba, ¿eh? Pero van a ver que si lo dejan fluir, fluir es potente. Ney, 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 ney. Seguimos. Un poco más. Vamos, no me abandonen. No, me abandonen. Una más. Ney, 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 ney. Se tiene que sentir comodísimo. Sigo hacia abajo. Ney, 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 ney Y el último. Bien, muy, muy bien. Vamos con otro más. Bien, ahora que vamos a hacer, vamos a ir a una cuerda fina y vamos a trabajar lo que se llama la inclinación o esta sensación de llanto cuando se me inclina. No importa, algo se inclina acá adentro que se llama el cartílago tiroide. Si quieren aprender, si no, no se preocupen. Es esta sensación de que lloro. Vamos a activar ese músculo, ¿para qué? Para que la cuerda se afine y pueda llegar a los agudos. Y luego, un ejercicio más último donde vamos a ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y vamos a mezclar un poco. ¿Sí? Tiene unos saltos medio difíciles, ¿sí? Sí, suave. Entonces sería... Activen el anclaje, ¿sí? Sostengo con los músculos del cuerpo. Sensación de inclinar, sensación de llorar. Ustedes pueden, ¿sí? Hombres. Hombres. Va. Vamos. 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 Seguimos subiendo, ¿eh? Vamos, ustedes pueden. Dos más, se animan. Y el último hacia arriba. Y volvemos a bajar. Seguimos bajando. Dos más. Vamos, cuerda fina. Mucho anclaje. Y el último. ¿Estamos listos? Va. Muy bien. Ese era un poco más desafiante. No voy a decir difícil, porque por ahí para algunos fue muy fácil. Pero un poco más desafiante. Tenía unas notas más agudas. Y ahora sí vamos a mezclar. Vamos a hacer el último ejercicio. Bien, hombres empiezan aquí abajo. Primero abajo, ahora. Tengo un poco de ese brillo y voy un poco más fino arriba. ¿Se dieron cuenta? No estoy gritando. Señora, no grite. No le grite a la doña, dígaselo con tranquilidad. Un, dos, tres y va. Mezclo. O-go-o-o-o-o-nia-no. Mezclo. O-go-o-o-nia-no. Eso es un minuto. O-go-o-nia-no. 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 Bajo. Muy bien, una más Codoniano, Codoniano, Codoniano Después Queda así el último hacia arriba Codoniano, Codoniano Mezclo, Codoniano Y vuelvo a bajar Activo el Dua Cuerda fina, inclinación Muy bien, bajamos Sigo mezclando Y ahora sí el último Codoniano, Codoniano, Codoniano Pero bravísimo Aplauso, por favor Aplauso, por favor Muchas gracias, muchas gracias Bien, muy bien Los felicito por este entrenamiento Hicieron un poco la voz gruesa La voz de pecho, la voz más grave Fueron hacia la voz de cabeza Más fino, con una cuerda más finita Y activaron el tuang Que les dio un poco de brillo Y eso ayudó a que no se vuelva como más finito Y sin energía el sonido El sonido se proyecta igual Aunque la cuerda esté fina Espero que hayan entendido algo de todo lo que dije Si no, no importa Practiquen y van a ver que la práctica hace al maestro Como siempre, tus cuerdas vocales son músculos Así que entrenalas para que sigan mejorando día a día Y sean felices que esta vida es hermosa Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!